Los hechos delincuenciales siguen imparables en el municipio de Santa Elena. Esta vez sujetos armados robaron cerca de 500 dólares en una gasolinera ubicada en la salida del municipio. Pero gracias al accionar policial, uno de los delincuentes fue capturado sobre la carretera del litoral a la altura del municipio de Arehuayquín. Si este día cae una información de Santa Elena, que habían asaltado la gasolinera con ese mismo nombre, que está antes de llegar a Santa Elena, como a eso de las 14 horas, se activó el sistema de emergencia 911 inmediatamente y con la buena información que dieron las víctimas, se ubicó al vehículo, salida aquí a San Miguel, en la primera pasarela de aquí de Arehuayquín. El hecho fue a las 14 y el muchacho fue intervenido aquí como a eso de las 14 y 15 horas, un promedio de 15 minutos. Según el oficial de servicio, fueron cuatro sujetos los que participaron en el hecho, pero de momento solo se reporta la captura de Félix Manuel Orellana, de 20 años de edad. Al parecer eran cuatro sujetos, eran tres sujetos más que andaban armados. Él ya venía para su casa porque él reside en Concepción Batres, de nombre Félix Manuel Orellana Moreno, de 20 años de edad. Y en la parte trasera de los asientos tiene una cantidad de dinero, no podemos especificar ahorita porque necesitamos hacer la inspección y los de laboratorio tienen que embalar esa evidencia, pero sí el muchacho participó en el hecho. ¿Arma de fuego se encontró en el lugar? La búsqueda de los demás delincuentes continuaba al cierre de esta nota y solo se sabía que los zampones usaron gorros pasamontañas y armas cortas a la hora de perpetrar el delito. Se están investigando, andan las patrullas en búsqueda de ellos porque las víctimas tiraron que andaban tres sujetos armados con gorros y de negro, entonces andaban armas cortas. ¿Ustedes se dieron cuenta porque los dueños de la gasolinera hablaron? Alertaron al sistema y cuando hay una buena información pues las patrullas andan bien orientadas, en esta oportunidad ubicaron el vehículo, las características, las placas y efectivamente... Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.